Muy buenas y bienvenidos a Astroliter Valencia Es una respuesta al vídeo que ha hecho Magnofit El vídeo son 15 minutos sin decir absolutamente nada Y 7 anuncios Aparte de los 7 anuncios, los 5 primeros minutos se dedica a promocionar una camiseta Y es gracioso como intenta engañar a sus espectadores diciendo que él no tenía previsto hacer el vídeo Pero el cabrón se esperaba que mi vídeo tuviera más de 5000 visitas y el balance de positivos-negativos fuera favorable Antes de que él hiciera el vídeo el balance de dislikes-likes era este, ¿vale? Bastante positivo respecto a los dislikes Y unos minutos después de que él subiera el vídeo el balance era este ¿Ves que hay muchísimos más likes que dislikes? Entonces pues a eso él no le gusta Entonces ¿qué hace? Hace un vídeo de 15 minutos sin decir absolutamente nadie Sin aportar nada nuevo de lo que dijo en esos 20 minutos de mierda Y consigue que parte de su público, parte de sus seguidores vengan y dinamiten el vídeo a dislikes ¿Por qué? Porque así cualquier persona que entre ve que el balance de dislikes es muchísimo superior al de likes Y dicen ¡Ah! ¡Puta mierda de vídeo! Se dedica a criticar a mi contenido cuando ni siquiera lo ha visto, ¿vale? De 38 vídeos que hay incluyendo este vídeo 4 son de polémica sin tener que ver nada conmigo El resto de vídeos son rutinas, retos o resúmenes de mis competiciones Pero claro, es mucho más bonito sacar unas cifras que te has inventado Para que sean favorables a ti y apoyar la idea y que no sigas quedando mal ¿A que sí, man, no? En cambio, si vemos el vídeo de Manofit, veremos que es una persona que se aprovecha hasta de las muertes Y de las desgracias de las diferentes personas Si vemos su canal, cualquier persona que muere, cualquier persona que se lesiona Cualquier persona que tiene una enfermedad grave Él saca beneficio de eso Igual que con este vídeo que ha metido 7 anuncios Oh, no tengo intención de hacerlo, pero mira, hago un vídeo tonto y meto 7 anuncios Madre mía, el Dallas Review del fitness te van a llamar campeón Te ha tocado un poquito los cojones que dijera que no sabía quién eras, ¿vale? Porque lo repites hasta la saciedad ¿No te respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Te conozco? ¿No te conozco? Y ya está, y lo digo, yo soy sincero y ya está No es ninguna falta de respeto, no es nadie para que te conozcan Y tampoco creo que hagas nada destacable Que te dedicas a insultar a mujeres, a meterte con los retos de otras personas y a hablar de las muertes Muy bien, no sé, supongo que tendrás tu público para eso Nunca hablaría de la muerte de nadie ni sacaría dinero de la muerte de otra persona La verdad, me parece algo despreciable y bastante ruin Luego sales echando en cara lo del tema de los suscriptores, ¿no? Que tú tienes muchísimos más suscriptores Que yo tengo menos, que quién soy para hablarte así Vale, pero es que tú has aprovechado esa ventaja Porque yo, con muchísimos menos suscriptores Pasando las 5.000 visitas, en mi vídeo estabas quedando como un tonto ¿Tienes 25.000 suscriptores? Pues muy bien, que quieres un pin, te lo doy yo, que no pasa nada Porque hay que recordar que intentaste imitar a un Víctor cuando le funcionó bien este vídeo que él hizo Entonces tú buscaste algún vídeo que fuera parecido Que es este vídeo que es amiga de la chica que le hizo un Víctor Entonces tú intentaste copiar, intentaste hacer lo mismo pero con otro vídeo y hacerte gracioso ¿Y qué pasó? Pues que esta chica te cayó la boca Esta chica con casi 67.000 suscriptores Vino y te dijo que borraras el vídeo y ya está Y luego tú hiciste otro vídeo sacando pecho, insultando y diciendo Yo hago lo que me da la gana, cumplo las normas y a mí nadie me calla, ¿no? ¿Dónde está el vídeo? Magno, dime, ¿dónde está el vídeo? Lo has borrado, ¿no? Hostia, pues resulta que cuando viene alguien que es mayor que tú Alguien que tiene más suscriptores Te cae un poquito la boquita y echas para atrás, ¿no? El vídeo está eliminado, el vídeo no existe Y nada, la otra parte del vídeo y una parte del vídeo en la que sigue llorando, ¿vale? Dice que él no está resentido pero se le nota ahí, ahí Ahí se le nota el rencor que tiene todavía Porque la marca no le diera los 30 euros Luego también te has puesto a decir que el vídeo lo hice porque a mí me patrocina Ferox Que si no hubiera sido Ferox a mí me hubiera sudado los cojones A ver, si a ti te hubieras patrocinado cualquier otra persona Y a mí me hubieran indicado el vídeo Me hubiera parecido una mierda, una mierda, igual que me pareció Porque 20 minutos llorando por 30 euros me parece una mierda Patrocine quien te patrocine y dándole lo que te dan Yo creo que tendrías que estar un poco agradecido sea la marca que sea Pero estás actuando como un desagradecido completamente y como un gilipollas Y te hubiera hecho el vídeo igual porque me hubiera parecido la misma mierda En cambio tú, la lamida de cojones gratuita que le has pegado a Mr. Marquinos en el vídeo tuyo Ha sido acojonante, vamos, te ha faltado ponerte rodillas Porque madre mía, tío, madre mía, ¿eh? Solo te falta también tatuarte ahí en el pecho en la berguía Porque tócate los cojones Y el vídeo se podría resumir básicamente en lo que dijo una persona que te comentó en los comentarios, ¿vale? Que te puso esto, que intentas hacer gracia pero que no tienes gracia Y tú le respondes en el comentario En ningún momento intento hacer gracia Y él te pone ¿No has visto los 5 primeros segundos de vídeo? Refiriéndose a la broma, por así decirlo Porque yo la verdad que no le vi gracia Que intentas hacer simulando que Wismichu te tire una botella sin venir a cuento La verdad que tienes menos gracia que un payaso muerto Pero bueno Luego hablas también del tema de humildad Pero el que va con unos humitos y un subidito En el vídeo la verdad que eres tuyo No sé, yo creo que te tienes que tomar una tilita o algo y relajarte, ¿sabes? Es más, mira, voy a tener una iniciativa Si este vídeo supera los 200 likes Por la misma cantidad de likes que haya Te envío una bolsa de tila a tu casa ¿Vale? Y si quieres también un paquetito de pañuelos Hablas también de mi peso muerto, ¿no? Pues oye, cuando quieras estás invitado a venir aquí a entrenar Estás invitado a venir aquí a entrenar Y vemos a ver quién tira más, quién no tira más Quién lo hace mejor o quién lo hace peor Yo creo que si quieres ir también a hablarlo el año que viene Pues hazte una cuenta de Paypal, ¿sabes? Y que la gente te va ingresando poquito a poquito Igual así no te hace falta hacer un vídeo llorando durante 30 minutos Y hacer el tonto ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!